Agentes de la Policía Nacional han intervenido este sábado en la liberación de los rehenes secuestrados en un bar situado en el barrio de Vallecas. El secuestrador, un hombre de unos 50 años que se encuentra en tratamiento depresivo, manifestó tras su detención que no tenía ningún ánimo de lucro. Al parecer el detenido solo quería llamar la atención. Lo acordonaron, no había gente por la calle, si la gente miraba por las ventanas y se suponía que no iba a pasar nada. Y estuvieron dos horas dentro y salió el tío con las manos en alto. Se entregó a la policía. El cuerpo de policía ha declarado su satisfacción por la actuación coordinada de todos los dispositivos durante el encierro. La resolución fue perfecta, en lo que se refiere a todo el incidente. Residente en la zona y sin antecedentes penales, el responsable detenido se encuentra ahora mismo ingresado en el calabozo, a la espera de la toma de declaración. Estuvimos hasta las 9 o así, yo me marché ya, pero esto seguía igual. Y ya luego me dijeron que, una amiga me dijo que habían venido los geos y que ahí se había solucionado el problema. Por su parte, los rehenes que fueron atendidos por el SAMUR y trasladados al hospital Gregorio Marañón posteriormente, resultaron ilesos en el desarrollo de los hechos.